El pasado 17 de enero, el gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid emitió una solicitud para abrogar la polémica ley de aguas, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado. Sin embargo, esto ha dejado dudas entre la población tecatense respecto a si sus recibos facturados en el mes de enero incluían o no el cargo del 20% extra que estipulaba la ya abrogada ley. La directora de CESPE, Patricia Ramírez Pineda, declaró que los recibos facturados antes del 19 de enero llevan plasmados el incremento, por eso a algunas personas les llegó un poco más en su tarifa de agua. Gracias a la sensibilidad de nuestro gobernador Francisco Vega de la Madrid, que escuchó todas las voces y el sentir en los impactos que se veían en sus bolsillos. Pero el gobernador, haciendo su mejor esfuerzo y escuchando a la ciudadanía, decidió abrogar la ley. Sin embargo, ya se habían hecho algunas facturaciones hasta el día 19, donde sí ya venía impactado con el porcentaje de incremento que consideraba la nueva ley. Sin embargo, los usuarios que tengan este aumento facturado y ya lo hayan pagado, tienen dos opciones de acuerdo con Patricia Ramírez. Pasar a Ventanilla para solicitar la devolución de su dinero, o bien pedir que la diferencia sea abonada a su cuenta corriente como un saldo a favor. Pero, bueno, también aclarar que si se, en alguna vivienda que se alcanzó a facturar, pues tiene dos posibilidades. Una, que solicite la devolución de la diferencia en su recibo o que se le pueda reconocer en la siguiente facturación. O sea, que tenga la tranquilidad que alguna de las dos posibilidades tiene para poder, pues, por un lado recuperar el recurso o por el otro lado que sea reconocido, abonado en su siguiente facturación. Entonces, cualquier persona que tenga duda al respecto, pues, se puede aclarar con mucho gusto y hasta que quede, pues, completamente convencido de que se le está haciendo la bonificación correspondiente. La directora de la paraestatal les recordó a todos aquellos usuarios que reciben el beneficio de un subsidio que este apoyo continuará vigente para pensionados, jubilados y discapacitados. Comentarles, pues, que siguen los beneficios en los subsidios para jubilados, para pensionados, para viudas, para personas con discapacidad. Seguiremos exactamente con el mismo esquema de 2016. Estaremos buscando un evento nuevamente para ratificarles, pues, este compromiso de nuestro gobernador Francisco Vega de la Madrid de darles en este 2017, pues, su certificado de subsidio. Recuerden que hasta el consumo de 25 metros cúbicos es subsidiado un 100% y del 26 al 40 metro cúbico el 50%. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.